Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion Esta es una prueba de la cámara del UMI-D S2 Lite En la noche estaré subiendo el desempaquetado No sé en qué calidad estaré grabando porque en la configuración tan solo me sale como calidad alta, buena Y no dice 720, 1080, 480, ni nada por el estilo Así que en estabilización tampoco cuenta con EIA porque se mueve En la configuración tampoco, me parece de nuevo para estabilizar por software o al menos en sistema óptico, así que ni uno ni otro En colores hace un buen trabajo No es nada del otro mundo La cámara de 16 megapíxeles Que, a ver En fotos cumple En video, por lo que estoy viendo en pantalla, regular En el caso, bueno en este caso Tiene una cámara secundaria de 5 megapíxeles Que supuestamente debería trabajar para el defecto de desenfoque, boca o buque, que le llaman El cual no lo hace El desenfoque lo hace mediante software Tú le das para que enfoque a un objeto durante la foto Y lo que hace el terminal es enfocar al objeto o la parte de la foto Y crea un desenfoque alrededor Lo hace en círculo Así que lo hace por software y no trabaja la segunda cámara Me había ilusionado en poder ver el trabajo de una segunda cámara Pero al parecer no va a ser posible con el Umidigi S2 Lite Vamos a esperar a ver a Meizu Ya que Meizu, al menos el M6 Note Tiene doble cámara La cual sí funciona Así que van a ver En unos días, supongo Al terminal de Meizu en el canal Y ya voy dos minutos Para que más o menos se den una idea El cielo En sombras trabaja bien Ya la cosa sería verlo en Un atardecer o en la noche Pero bien, este video lo voy a subir tal cual Sin editar ni nada Y todo el tema de enfoque lo está haciendo la La cámara No estoy tocando ni nada por el estilo A ver si hace un enfoque Bueno De por sí no hace el enfoque Voy a darle tap A ver si lo hace Ahí lo ha hecho Pero es ya un tema de Supongo que distancia o algo por el estilo Pero al menos en modo automático no lo hace Muchas gracias 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 Gracias